Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre Muy buenas a toda mi gente bonita Les saludo a su amigo El777G Este es un video de agradecimiento a todos ustedes Que lo merecen, aquí estoy haciendo un video Para saludar a todos ustedes, a todos los suscriptores De Youtube Aquí les voy a mostrar unos videos aquí Están levanto, para que lo miren Salud, salud, salud para todas las personas Que miren el video a través de Youtube Muchas gracias por ver el video Ya mañana es el año nuevo Y quiero grabar este video El ultimo video del año 2021 Hay que la pasen bien con sus seres queridos Donde quiera que se encuentren Un saludo para toda la raza mexicana Especial de salud para todos los de Oaxaca Paisanos Mira nomás Chulada de nieves Muchísimas gracias a todos ustedes A todos ustedes que miren el video Gracias, gracias mi gente Les invito a que suscriban A los que no suscribieron Porque que se suscriban a este canal Seventy-seventy-seventy-seventy-seven Hey Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya al rato es ya. Ya vamos a estar a 2022. Gracias por ver el video. Gracias. 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 comentarios. y nos vemos hasta luego. Bye. 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 Bye.